Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. Bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN Radio. DIN Radio. DIN Radio. DIN Radio. Más puro, más lindo, más hermoso, creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín. Súbale, Jonathan. Como siempre, saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Jonathan en el Control Master y a toda la gente que se sintoniza a través de los 1440M de Colmundo Radio. Y de igual forma lo hacen en el Tuneín Colmundo Medellín. ¡Ay, ay, ay! ¡Solo de guitarra! También saludo especialmente a toda la gente de Numeral BIM Radio, 1440 AM, que participa a través de Twitter. Ahí siempre los estamos leyendo, compañeros. Y voy a pasar a saludar, hombre, a nuestro gran compañero, amigo, a quien en este momento lo estamos acompañando. También en este momento, pues, tenemos la fortuna de tenerlo aquí presente. Lo acompañamos de corazón en los momentos difíciles. Compañero Johnson, bienvenido a DIN Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sebastián. Saludo cordial por ustedes. Los oyentes, la numerosa hinchada, fortalecen esas palabras, hombre. Es un momento difícil para nuestra familia. La salud de mi papá, pero, sin embargo, don Eduardo, yo sé que es un roble. Mi primero Johnson está allá, siempre guerreando por su salud. Siempre lo ha dado todo por sus hijos, junto a su esposa, mi madre, doña Nora. Y que están pendientes del programa, allá en la habitación 311 de la clínica Las Vegas, donde atienden a mi viejo. Con mucha fuerza, que la fuerza lo va a salvar. Y por eso estamos los tres hijos presentes con usted, para que siga guerreando como siempre. Más adelante hablaremos de historia, estadística y también un homenaje a un prócer del periodismo que también se nos fue hoy. Muy bien. Y voy a pasar a saludar, hombre, nada más y nada menos, que al más pinta de esta cabina. El pintoso, nuestro queridísimo galán, Oscar. Oiga, Carreño, ¿dónde trajo las bambas? ¿Usted dónde estaba, hermano? ¿Qué es eso? De vez en cuando, hermano, hay que ponerse bonito. Uy, pero es que vino hoy lleno de collares, de pulsera, reloj. No, Dios mío, ¿qué es esto, Carreño, hermano? No, cuidado, pues, que la calle es muy peligrosa, viejo. Ajá. No amaneció, pues, Carreño. Hola, Sebas. Con algo de gripa, saludo cordial para usted, para Julian Johnson, para Jonathan Piedraíte, y para todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, donde se encuentren. Hoy me dice Jonathan que está funcionando el Tuneín, así que el saludo va para todos, 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 los que están ahí en sintonía, por los mil cuatro cuarenta, o por el Tuneín, gracias por estar pendiente de DIN Radio. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surti Max, coordinadora, Bicicletas Cliff, ACATMotos, Wplay.co, y también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Bueno, ayer se cumplió con la fecha número catorce de la Liga Águila, estaba pendiente el partido. ¿Cómo quedó? Tres cero, ganó Deportes Tolima, Alonso Cárdenas. ¡Bien! Muy bien, pero muy bien. Porque ahí le bajó diferencia de gol también a Alonso Caldas. Claro, y lo frenó en el tema de la recasificación. Oiga, ¿se vino a Alonso Caldas o qué? Yo se los dije, se van a acordar de mí. Claro que jugó con un equipo alterno, ¿no? Jugó con un equipo misto. Sí, sí, efectivamente. Se guardó algunas fichas para lo que será el tema de cuartos de final, tiene una nómina corta de Alonso Caldas, y ahí pues tuvo que regularse. Pero la noticia es que ganó Deportes Tolima, que Medellín se mantiene en el cuarto lugar con 33 puntos, que Tolima pasa al liderato de la tabla de clasificación con 36, y que el quinto es el Once Caldas. Se viene la última fecha de la Liga Águila, la fecha número 19, será este fin de semana. Algunos equipos jugarán a la misma hora, otros como el Medellín jugarán en horario diferente. Así que, muchachos, esto se va a acabar, y se nos viene encima ya los mata-mata, la etapa más importante del barrio colombiano. Los kill bill del fútbol. Sí, señor. Kill bill 1 y 2. Y con respecto al partido de ayer, Oscar, lo único que hizo el Once Caldas es que le recortó también, en el sistema de goleador, Marco Pérez. Ya lleva 15 anotaciones. Ah, joder, ¿hizo los tres? Sí, señor. No, hizo uno solamente. Tenía 14. ¿Y está uno? Y está uno de Germán Ezequiel Cano, que ya contabiliza 16 anotaciones en este torneo. Eh, joder, madre. De Marco Pérez. Qué berraco. Mire cómo es la vida, y en el Medellín no le fue tan bien. Tuvo partidos, pero le... Era un proceso de maduración. Sí, pero recordemos, Oscar... No pasa nada con Marco Pérez. Lo vuelven y lo traen, y vuelven y no hacen nada. No, no, no. Se lo llevan para cualquier equipo, y vuelven y no hacen nada. No, es que es Marco Pérez. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que Marco Pérez, en su momento, cuando Medellín estaba en las campañas del 2013, 2014, el socio de Germán Ezequiel Cano era Marco Pérez. Él no la metía, pero la mayoría de goles, él desbordaba y se la dejaba a Cano para empujarla. Así era la vida. Germán Cano vuelve a todos, los delanteros los vuelve importantes, Germán Ezequiel. Sí, mira a Caicedo. A Caicedo lo volvió importante, a Felipe... Ah, no, con Felipe Pardo jugó, no. No, era Jackson el que jugaba con Felipe Pardo, perdón. Pero mire, es que ¿qué más puede ser peor? Que usted no haga goles... Marco Pérez. Mire, lo peor que le puede suceder a un delantero, que no haga goles y que los goles que ponga no los hagan. Usted no se ve. Entonces, yo no hago muchos goles, caso Caicedo... Pero se las pongo... Pero por lo menos le facilito el trabajo al otro juez. Exactamente, Culecua. Entonces, ahí está, ahí está. Yo quiero ser delantero con Germán Ezequiel. ¿Va algo voy a servir? Y lo vendemos. Yo lo manejo. No, barato. Yo lo manejo. Oiga, me hay otra noticia paralela que se desarrolla. A ver, ¿qué pasó? Y tiene que ver con el Deportivo Independiente Medellín y es el comunicado que sacó el Comité Olímpico Colombiano. ¿Sabe de qué está hablando? Sobre la carne. Sobre la carne. La presencia de Boldenona en la carne vacuna en Colombia, por lo cual está suspendido Santiago Echeverría. Y mandó una carta a la Di Mayor. ¿Santiago Echeverría o Echeverría? Echeverría. Echeverría. Incluso hoy en un programa en Esportia, a primera hora, en Teis Sports, los que tienen ese canal en el 250 de Televisión Interactiva de UNE, tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. Una nota alrededor de 20 minutos y explicaba lo de los abogados, lo de la Di Mayor, cómo la Di Mayor ha pasado la carta a la Federación Colombiana de Fútbol, donde explicaba que también hay un ciclista, que se me escapa el nombre, que está implicado con ese mismo tema que tiene él acerca de la carne. Y decía que entonces jugadores como Monetti, como Germán Cano, entonces van a comer una carne y van a salir contaminados. O sea, lo que explica el jugador, Oscar, porque todavía el jugador, a pesar de todo, es que realmente sí hubo contaminación de alimento. Y si es así, tienen que ampliar mucho más la investigación, porque la ley del deporte a nivel mundial puede cobijar en ese momento el jugador. Ojalá que se diera la solución rápidamente. Ojalá. Pero yo lo dudo. También lo dudo, Oscar. Yo lo dudo. Esto de pronto, a esto le darán solución, seguramente. Pero no para allá, pues. Pero no para mañana. Ah, bueno, pero acá nos dicen la noticia. Mire, que no estoy tan salido de la realidad. Fabián Puerta, también un ciclista, está implicado casi que en el mismo caso de Santiago Echeverría, el argentino. Mira, esto fue lo que le escribió el Comité Olímpico el señor Santiago Echeverría. Señores del Comité, ayuden a que pueda volver a trabajar. Soy inocente, quiero poder darle de comer a mi familia y trabajar de lo que amo. No, no hice nada. Ustedes lo saben, soy inocente. No, debe ser una situación muy dura la de Santiago, por más que imagínese uno poder trabajar. Muy duro. Ah, muy duro. ¿Dónde está Santiago Echeverría? Ya está. No, está en la Argentina. Él entrenó hasta junio con el Medellín. Y Medellín le cumplió en todo, incluso hasta más. Medellín le cumplió un poquito más. Y a partir de junio se fue para la Argentina. Él está en la Argentina en ese momento. ¿Pero en ese momento él es jugador de Medellín todavía? No, no. No, 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 porque él se le cumplió el contrato. Porque recuerde que él llegó segundo semestre del 2017 y el préstamo era un año. Y Medellín siempre le cumplió. Lo que no podía hacer Medellín por ley del deporte internacional es que el jugador ingresara a los establecimientos a entrenar con el resto del plantel porque se le venía una sanción para el club. Pero Medellín por contrato laboral sí le tenía que cumplir y Medellín le cumplió. Él simplemente realizaba un trabajo con unos muchachos de una categoría sub-16 donde él se movía, agarraba ritmo, hacía mucho gimnasio, pero con el Medellín no podía entrenar. Seguro, era así. No recuerdo, no recuerdo que fuera exactamente así. Averigüémoslo con, de pronto con algo. No recuerdo, sé que él entrenaba con las divisiones menores para mantenerse en ritmo, mantenerse activo por si de pronto se daba una respuesta positiva a su favor, pero no se vio. Medellín lo aguantó, Medellín le cumplió, Medellín le dio un poco más de lo que tenía que hacer porque era un tema de un ser humano que estaba viéndose afectado por algo que él decía no tenía nada que ver y se declaraba el inocente. Medellín creía en su palabra, aguantó hasta lo que más pudo y ya después dijo no, yo tengo toda la potestad para terminar este contrato, lo voy a terminar porque esto no se va a definir de la noche a la mañana. Entonces se terminó el convenio con este jugador, yo realmente no sé dónde está, pero por el bien de él y él dice que es inocente y uno tiene que partir de la buena fe, pero hay unas reglas, hay unas normas que están establecidas y son las que mandan. Y como norma establecida que me ratifican que él se entrenaba en campo amor con una categoría sub 16 porque por ley del deporte internacional él no podía estar en las instalaciones del club mientras investigaba su caso y hasta que se diera veredicto final. Santiago Echeverría está, les comenta a los hinchas, en la Argentina en ese momento con su familia, ojalá que su caso se resuelva a favor porque es un gran profesional de que lo conocimos Carreño, es un hombre muy tranquilo, respetuoso, siempre con nosotros, estuvo muy atento y muy amable y como futbolista no se nos volvía que a pesar de la derrota contra Junior por Copa Colombia el año pasado, de los que corrí metió fue ese argentino. Bueno, hay otra noticia triste y lamentable de don Julián Johnson. Sí señor, dejó de existir uno de los grandes comentaristas de fútbol que tuvo nuestro país, 1940-2018, don Javier Giraldo Neira. El rey de la sinonimia. Sí señor, el que decía que un fútbol exuberante, menos las obras de Dante, pero los 11 calas de Manizales en aquella época cuando utilizaba esos términos, hablar al cristal caldas de Manizales. Y tengo una anécdota con el Oscar. Alguna vez trabajé en el mano a mano a nivel nacional, en esta cadena con Denostean Jaramillo, con Javier Tolosa, si nos están escuchando a propósito, un saludo para ellos. Y Javier Giraldo Neira en esa noche de viernes, recuerdo que él con nosotros participó. Y recuerden que esta semana les hablé del 22 de julio de 1990, cuando Medellín empezó la racha de siete victorias en línea, que ese día Medellín ganó con gol de Jorge Daniel Jara. Estábamos hablando de eso. Y les dije, don Esteban, ese mismo día, el 11 calas de Manizales, llamado Cristal Caldas, venció al rival de patio 1 por 0 con gol de un ex Medellín. Carlos El Panelo Valencia, 40 metros a Reneguita. Eso se me armó todo el mundo. Y este señor salió a defender este servidor diciendo, tiene toda la razón el joven Johnson, porque ese día estuve transmitiendo ese partido en vivo en directo desde el estadio Tanacho Girardot. Javier Giraldo Neira lo defendió. Sí, señor. Esa es la anécdota que tiene usted. Sí, señor. Y que con Jorge Barón, cuando era Jorge Barón Televisión, entre las Copas Libertas del año 88-89, este hombre fue el comentarista, el narrador, don Edgar Pérez, y el campeón. Ok, ¿no? Dejó huella la polémica, ¿no? La telepolémica, que pertenece a esa banda de oro de la telepolémica, que era Javier Giraldo, Perea, Hernán Peláez, Oscar Rentería, María Alfonso Escobar, el doctor Mao, o sea, una banda de periodistas de los capos en esa época, y que todavía hay muchos que viven y que siguen brindándole al mundo de la comunicación y el deporte toda esa información, todos esos recuerdos, y don Javier Giraldo Neira, no se nos puede escapar en esta emisora oficial de Independiente Medellín. ¿Sabe quién me recuerda, Javier Giraldo Neira? ¿A quién? Todos los días me lo recuerda. Hay un periodista aquí en Medellín que tiene también esa habilidad verbal, el poder de la sinonimia. ¿Sinonimia? ¿Qué es lo que es la sinonimia? Manejar mucho sinónimo. Sí. Manejar mucho sinónimo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Tenía vocabulario el berraco. Lo que pasa es que aquí hay una anécdota de un narrador veterano, de Jaguardia, y en un ascensor subiendo a las oficinas del Medellín, y usted sabe que los periodistas van a reclamar algunas boletas de cortesía. Entonces, en ese ascensor iba este servidor, Marco Antonio Hoyos, algunos periodistas de la nueva era, y ahí, en ese ascensor, se subió un relator de la vieja guardia, que ya no sé si todavía lo está relatando, pero creo que ya no. Y así todo altivo va diciendo, como pensando por sí mismo, los periodistas de hoy ya no tienen sinonimia. O sea, quería decir que éramos muy parcos, muy fríos, muy planos, cortos de palabras, porque los periodistas de antes sí manejaban mucho eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los periodistas de antes sí tenían esa habilidad, eran muy estudiosos del verbo, del lenguaje, de la expresión. Y aquí hay un periodista que me lo recuerda mucho, que es Iván Alberto Betancurio, el versátil. Sí, señor, que estuvo muchos años... Saca, eso saca palabras de donde no las hay, y usted las busca en el diccionario y existe. Usted cree de pronto que puede estar cañando, chicaneando o no, pero existen. Lo que pasa es que él estudia el diccionario y la gramática. Y Iván Alberto Betancurio, que muchos años fue comentarista de Rodrigo Londoño Pasos, el Juve, en el fútbol de visita, ante la mayoría, cuando escuchábamos los partidos de Independiente Medellín, cuando era la época de la radio que todos teníamos, compré lo único que pedía, no es como ahora, no, tengo que ir a comprar un cargador, no, voy a ir a comprar unas pilitas para el radio, porque hoy juega el Medellín. Y uno escuchaba todo eso, Iván Alberto Betancurio, un abrazo también para el hombre, pero, sinceramente, Javier Giraldo Neira se nos va una persona que nos aportó mucho, a los que estuvimos por allá desde los años 80, escuchando los comentarios de este gran comentarista. Y por eso le dicen el versátil. Sí. Por la versatilidad que tiene al utilizar el lenguaje español. Estoy tratando de buscar desde qué murió Javier Giraldo Neira. Falleció en Manizales el periodista deportivo Javier Giraldo Neira, de 78 años, durante su extensa carrera estuvo vinculado a Caracol, Radio, Antena 2, el diario La Patia, Todelar, ta, 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 ta. No, bueno, no encontré la razón de... Sé que venía enfermo, sé que venía muy mal, pero, bueno, quería como buscar esa noticia para complementar lo que estamos hablando. ¿Ya vio la película de Queen? No, viví los cortes, pero no, no, la verdad no me animo. Deberías. Sí. Que conozcas un personaje importante en la historia. No, Freddy Mercury. Ahí por encimita Freddy Mercury, lo tengo ahí referenciado, pero, no sé, no sé. Usted lo... Claro. Lo de la otra es un referente para usted, es una inspiración, sí. Es el mejor cantante de la historia de la humanidad. Está bien, por ahí hay dos o tres temas que me encantan de Freddy Mercury. Me imagino que los rockeros que nos escuchan dirán, pero este hombre, qué bestia, le está diciendo, bueno, hay los que le gustan los tangos, los boleros, no es, no es mi... Si me gusta el rock, pero no es mi grupo, pues, preferido, no es... No, pero no es lo que me encanta. A lo que voy, Carreño, es que no tiene que ser tu grupo preferido, vale la pena ver la película. Bueno, me imagino que es la vida, la historia de este hombre. Porque es cultura general un poco también. Como, imagino que es la lucha para llegar a la cúspide y cómo sostenerse y la lucha contra su enfermedad y todo el cuento. Es la historia de un personaje llamado Freddy... O sea, la tenés que ver para que veas, no es... Es la historia de un personaje llamado Freddy Mercury, que es un personaje. Estuve viendo la película Halloween y vi los cortos de la película de Freddy Mercury. Bueno, buen tráiler. Entonces, vamos a ver. Según las informaciones, Oscar, perdón que le interrumpa, es que hace dos semanas había sido ingresado a la clínica Avidanti en Manizales. Giraldo Neira habría ingresado al centro médico por dolores abdominales para luego ser operado de la vesícula. Pudo ser por ahí que entonces se le complicó a don Javier. Y lastimosamente falleció este hombre, un gran comentarista. Vuelvo y reitero porque estamos tristes. Estamos tristes porque muchos de los que escuchamos a Javier Giraldo aprendimos demasiado de él. Nos inspiró. Sí, demasiado. Estamos acá porque nos vendió la idea del periodismo y de la locución. Yo era de los que no se perdía el tema de la polémica. Me encantaba la polémica todos los días. ¿Era que a las 8 o 7 de la noche? Creo que era a las 7 de la noche, si no sé. A las 7 de la noche. Ahí estaba todo el mundo escuchando. Ahí estaba yo pendiente, viendo las peleas de todos esos muchachos y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de ellos. Bueno, pasen la tumba de Javier Giraldo Neira, maestro inspirador de muchos de los periodistas que estamos aquí trabajando en esta profesión. Don Jonathan Piedradita, vamos a este mensaje y ya retornamos con más DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No más en es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Y llegaron las camisetas negras y las azules, así que aprovechen el 25% de descuento, al cual tienen derecho por ser abonados. A ver, entonces, a comprar la camiseta para estrenar en estos cuartos de final. Don, la promoción, o sea, usted hace uso de este porcentaje, del 25%, en las tiendas de Nikia y de los Bajos de la Tribuna Norte. En Viva Envigado, en la tienda del Deportista, no aplica esta promoción. Don Julian Johnson, usted nos trae un petate. Nos viene a hablar de esta efemérides que se acerca en el Deportivo Independiente Medellín. Según los archivos, hablan de un grupo de socios o de personas que quisieron crear un club por allá en 1914. Uno de ellos, Germán, el cura Burgos. Los que estuvieron cerca de todo esto, de este génesis, que en una de las plazoletas, en el Parque Berrío, se reunieron junto con un inglés. Porque dice la historia que los ingleses son los creadores del fútbol. Y empezaron a crear la idea de un equipo de la ciudad. Algunas veces les contamos lo que hicieron llamar el Real Madrid. Hasta que el cura Burgos, junto con un grupo de amigos, decidieron que el equipo se tiene que llamar y tener el nombre de la ciudad. Medellín Fútbol Club. Al final, hemos investigado a Oscar, junto con la Comisión y Cultura del Deportivo Independiente Medellín, con don Rubén Darío Delejalde, Juan Rafael Rodríguez. Y estamos investigando y averiguando documentos reales que hablen de la reunión y la creación de Medellín Fútbol Club. Ya me atreví a preguntar allá en la biblioteca pública piloto. Y me van a colaborar con archivos de periódico. Me van a colaborar. Porque sería muy difícil también nosotros aseverar que las cosas son como algunos en la historia nos cuentan. Porque en ese entonces no había ni registraduría, ni todos esos temas y puestos legales que vemos el día de hoy. No había el poder de archivar, de archivar información como lo tenemos hoy. No, es que mire que hasta esta nueva era es que ya, por ejemplo, en la fiscalía y todos los organismos de control ya tienen los archivos dentro de una computadora. Antes no, eran puros papeles y papeles y carpetas grandes que hasta las podían quemar. Y los que tenían, por ejemplo, procesos legales se podrían librar. El día de hoy no. Sin embargo, empezó ese trasegar y se reunieron un grupo de hombres porque el Medellín, ojo, cuando... Mira, la viejita que llega y encuentra un poco de papeles. ¿Qué es esto? Que se unió... Y la lupa y todo, eso. No, no, pero la señora que está haciendo el aseo, ¿qué es esto? Que se reunieron, que el Real Madrid, que Medellín, ¿esto qué es esto qué? No, esto no es basura. Potémoslo. Y por ahí se fue el acta de fundación o el acta de reuniones del Deportivo Independiente Medellín. Desaparecieron muchas cosas. Bueno, y le voy a comentar a todos los hinchas, los oyentes curiosos y a don Rubén Darío Lejal de mi gran amigo, nuestro gran amigo, para que vayan a Parrilla y Bar, a Carlos R. Estrepo, el negocio de nuestro amigo, el conocido Pollo, hace saludos a propósito, donde la dueña del lugar, o una de las dueñas, asegura a este servidor que hay una placa donde uno de los fundadores y socios es el abuelo de ella. Me dijo que fuera, cordialmente, la próxima semana, hablar para revisar si de pronto hay archivos y documentos. Dentro de mi grupo familiar Oscar, mi abuelo Miguel Constantín Johnson, parece, y me lo están buscando también, que tuvo contactos con los primeros socios o las primeras personas. Que es más, gracias a mi abuelo, mi tía Elba Johnson, la que se casó con Edmundo Luna Santos, nombre que ya hoy el Coliseo de Bucaramanga, allá en el departamento de Santander, ella integró el primer grupo de baloncesto y que se llamaba Independiente Medellín. Después de todas esas historias, vamos a reunir los archivos, pero el génesis empieza entre la Universidad Nacional, en el Estadio San Fernando, en la cancha de San Ignacio de la Hoyola, cuando estos primeros socios deciden llamar los primeros jugadores para integrar Medellín Fútbol Club. Al principio se habla de que empezó Medellín Fútbol Club con jugadores que eran de la clase alta, la élite, como empezó el fútbol en Inglaterra, dicen algunos, en el siglo XIX. A ver, a ver, a ver si trato de ubicarme. ¿Cuál es el vacío? ¿Qué es lo que usted quiere averiguar? ¿Usted qué es lo que quiere certificar? Porque algunos hablan que no fue 14 de noviembre de 1913, sino 15 de abril de ese mismo año. La fundación del Deportivo Independiente Medellín, llamado Medellín Fútbol Club en esa época y que se quiso llamar Real Madrid. ¿Por qué entonces se está celebrando el 14? Supuestamente que fue cuando ya, lo digo que supuestamente, y abro comillas... No hay un papel que certificar. Porque dice que hay un papel, algunos dicen, Oscar, y me atrevo a decir que algunos, porque algunos mencionan que en esa fecha se hizo un papel, un documento donde dicen que es la creación oficial del Deportivo Independiente Medellín. Y que el 15 de abril, los socios simplemente se reunieron para llevar la idea, cuando ya no se iba a llamar Real Madrid, sino Medellín Fútbol Club, llevando el nombre de la ciudad con un equipo de fútbol. ¿Ustedes por qué razón el Deportivo Independiente Medellín toma esta fecha, la del 14 de noviembre? Por lo que les estoy diciendo, porque lo que mencionan es que si hay, supuestamente, lo digo porque no lo tengo tangible... Ve, no me traje el libro de los 100 años, por ahí creo que yo, ahí está creo que esa acta... Que dice que ahí fue cuando los socios, junto a Germán El Cura Burgos, ya de una vez notifican al equipo de la ciudad como Medellín Fútbol Club, y a partir de esa fecha lo que conocemos como Deportivo Independiente Medellín. Venga, Rubendario Elejalde, qué bueno que me escribieras o que nos llames para conocer también su pensamiento, porque Rubendario Elejalde también es un curioso de la historia del Poderoso de la Montaña, mantiene indagando, mantiene guardando todo papelito que encuentra relacionado con el Deportivo Independiente Medellín, y qué bueno hablar con Rubendario Elejalde también sobre esto de los 105 años que se aproximan para el Poderoso de la Montaña. Usted, según usted, hay dudas, y ya hace rato que cumplimos 105 años, que fue a principio de este 2018. Pero hoy otros dicen que los apenas los vamos a cumplir ahorita en noviembre. Y lo que sí no queda duda, es lo que sí ha discutido en todo el fútbol colombiano, es que Medellín sí fue el primer club de fútbol oficialmente creado acá en Colombia. Algunos dicen que en 1912 el Deportivo Cali, o sea, lo que el Cali, y alguna vez escuché a algún periodista que fue a Chalo González, cuando tenía Grand Prix del Deporte, los sábados a las 9 de la mañana, cuando era la cadena 3 de Inrevisión, que él hablaba que el Deportivo Cali, dicen que supuestamente se creó en el 1912, pero también se llevó como una idea. Mientras que Medellín, en 1913, sí la ejecutó, y la realidad es que Medellín es el equipo de fútbol más antiguo de aquí de nuestro balompié. Pero bueno, si ya el Medellín tomó el 14 de noviembre, pues, ¿para qué complicarse uno más la vida? Bueno, a ustedes, los que les gusta indagar, investigar, y estar metidos en una biblioteca, leyendo cuánto apelito hay por ahí, pues de pronto es una inquietud grande. Pero si ya el Medellín nos dice que los 14 de noviembre celebramos los aniversarios, pues bueno, yo lo tomo así y lo recibo de la mejor manera. Ya estamos preparando la celebración de los 105 años, se preparan cositas, estén pendientes, tendremos sorpresas. Pero, ¿qué quiere usted destacar de estos 105 años, don Julián Johnson? Y estos 105 años, pueden hablar del tango que escribió Carlos Valdés, no pueden hablar del charro moreno, pero Oscar, como hincha, comunicador, lo que más me gusta a mí, de la historia del Medellín, es cuando estuve en el Hotel Trip como invitado, con Jorge Daniel Jara, en el Centenario El Poderoso. Ahí sí que pude conocer muchas historias del equipo. Que en paz descanse, junto con Jara, compartimos con Hermán Cucaseros, estuvimos con Juan Carlos Arnari, hablamos con La Gambeta Estrada, con Oscar Pareja. Y a mí simplemente me da por sacar una conclusión, y ojalá los hinchas participen con nosotros a través del numeral. Si le preguntan a Julián Johnson, ¿qué lo hizo enamorar del Medellín? Fueron dos cosas. Primero, la pasión. Y segundo, la gente. Indudablemente, la hincha independiente de Medellín, 45 años sin ser campeón, y ser líder en taquilla, creo que ese fenómeno social, cultural y deportivo, pocos en el mundo. Repasamos el numeral de En Radio, 1440 AM, a ver qué están diciendo, a ver qué opinan. A ver qué hay por acá. A ver qué dicen. ¡Omar! Si revolcamos la historia para ver cuándo es la fecha real, o dejamos así. Vamos a leer algunos de ayer. Sebas, qué diferente el programa sin voz. ¡Ah! Dios mío. No, no, qué triste. Para que vea, hermano, tiene una razón para vivir, una razón para venir. Omar tiene una propuesta que yo, como ayer yo no pude llegar, salí muy tarde de una cita, no alcancé. Omar tiene una propuesta que porque una parte de... Esta propuesta es para Mateo. Que porque una parte de DIM TV no se hace acá. O sea, que en DIM TV se muestre DIM Radio. ¿Qué? No, no sé, listo, pero... Sería pasar un programa grabado. Sería todo, sería pasar un programa grabado. No te gustaría, no te gustaría, pues... Pasar un programa, pasar... Pues hacer una notica acá, como que bueno, este es el espacio de DIM Radio en DIM TV, y tal, y hablamos de un tema específico que queda como... Ah, bueno, sí. Que queda como para la posteridad, o sea, mejor dicho, ponemos a Johnson a hablar de historia. Ponemos a el numeral... Una nota de historia, listo, ya la tengo. Una nota de historia, o sea, lo que acaba de hacer Johnson aquí con esta historia de la Fundación del Deportivo Independiente Medellín, que lo haga con una cámara al frente, acá en la cabina, con nosotros opinando. Pero usted es que haría callado. Sí, pero no importa. No, no importa. Haríamos numeral... Haríamos, mire, yo le propongo otro. Hagamos numeral DIM Radio. DIM Radio 1440M. ¿Y qué? Yo le entiendo tuit. Usted lee y nosotros vamos opinando. No, pues qué cuca. Ah, bueno. Más bacana la de historia, hombre, nosotros opinamos también. Bueno, Mateo la va pensando. Bueno, Mateo, piense pues la idea de Omar. A ver, pues yo me vuelvo a ubicar aquí. Ese día no viene, ese día no viene, ese día no viene, ese día no viene, ese día no viene. Qué diferente el programa sin voz. Diego Tamayo. Qué lástima que nadie vea lo injusto que pasó con vos, mi querido amigo. Dios sabrá recompensar todo tu esfuerzo. Y algún día quisiera verte de nuevo acá en el DIM oficial. Hagamos este comunicado viral para que vuelvas. Y retuitean a... Santiago. A Santiago Echeverría. Omar vuelve y dice... Poderosísimo saludo. Seguimos cuartos. ¿Quién dijo miedo? Que se venga el que sea. Oiga, Omar, le hemos hecho una terapia psicológica a Omar. Omar cambió su personalidad. Es otro, es otro. Ah, o sea, es otra persona. Yo ya leo otra persona totalmente diferente a la que empezó a escribir hace unos meses. Empatamos con Envigado. Que se venga el que sea. Dice él. Que se venga el que sea. Algunos hablando que es mejor estar del quinto para arriba. Para no encontrarse con los que dan miedo. ¿Cómo es el cálculo? O sea, porque hay gente que no quiere entrar en los cuartos. Mira, a ver, pasa lo siguiente, mi querido joven. Que nos toca contra nacional. Los cuatro primeros se siembran y enfrentarían a los cuatro del fondo que van a sortear. Los cuatro del fondo los sortearían. Que van a ser Santa Fe, Nacional. Ah, bueno, Santa Fe no se sabe. Junior. O sea, los... Ah, no. Mejor es que ahora en los cuatro primeros. Dicen algunos. La teoría es que si usted, que si más bien perdemos con Envigado o empatamos con Envigado, quedamos por fuera de esos cuatro sembrados. Claro. Y nos tocaría enfrentar a Equidad, a Tolima, a esos equipos que son... A Bucaramanga, pero yo... A Bucaramanga, que son de menos jerarquía. No, 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 yo prefiero a los de más jerarquía. ¿De una? Ah, pero Carreño... No, pero ¿por qué se enoja? Pero es que este siempre cabre los ojos. No, 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 yo no me estoy... Pero yo no me estoy enojando. No, 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 exponga lo suyo, pero no... Pero yo no me estoy... Pero vea, no, pero vea, vea. No, exprese lo suyo y ya. Sentimiento, o sea, ¿qué pasó, Carreño? ¿Estás en tus días difíciles? No, no, no estoy enojando. ¿Estás en tus días difíciles, Carreño? Tengo gripa, sí, pero... No, 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 no puedo decir nada, pues. No, de su opinión, pero no me mencione. Voy a dar mi opinión. Ni a entender que es que este es mucho bruto, ¿no? Voy a dar, no, cual... Me abre los ojos como si le fuera a echar gotas. A ver, lo que yo pienso es que deberíamos quedar entre los cuatro primeros para enfrentar o a Junior, o a Nacional, o a Santa Fe, o a... ¿Cuál es el otro? Águilas. 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 Vamos con eso, o sea, porque... Miedo de qué... A Nacional ya le ganamos, a Junior, volvemos... Si hay que ganar y le ganamos a Junior, pues, o sea... Es que si queremos ver campeones, le vamos a tener que ganar o a Junior o a Nacional o al otro en la final. Entonces, lo mismo, ganarles de una vez, a ganarles en la final, que se venga el que sea, pues, o sea, nada, vamos a ganar el Envigado, vamos a quedar dentro de los cuatro... Es más, quedemos donde quedemos, no me importa. Vamos a por la Copa. Porque la otra, y respetando al Envigado, supuestamente, supuestamente, están de papayita tres puntos con Envigado. No, a mí no me parece. Y estamos a seis puntos para, digamos, echar raízos o para anclarnos o sembrarnos en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores. Vea, ese partido con Envigado, el que diga que es papita para el oro, está muy equivocado. Muy, muy equivocado. Envigado puede no estar clasificado. Ya no lo voy a decir, porque usted me dirá que estoy equivocado y me abre los ojos. Está muy equivocado, Carlos. Usted dice que eso es papita para el oro. No, no lo voy a decir. No, no lo vaya a decir delante de mí. Vea, ¿sabe por qué? Envigado puede que no esté clasificado, pero Envigado siempre le hace unos partidos a Medellín de padre y señor mío. Y hay pelados que se quieren mostrar. Esos pelados se hacen matar jugando en el Atanasio contra Medellín. Y Medellín viene con muchas bajas. No se le olvide. Es que no va Larry, no va Ricaurte, no va Anchico, no va Luna. O sea, ni en el recambio estarán. Le va a dar descanso, de pronto a Murillo le dará descanso, de pronto a Caicedo le dará descanso. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo que el profesor le dé descanso a la pareja de centrales. Esos son los que menos pueden descansar. Pues yo le entrego... Eso ha sido lo más irregular del torneo. Le entrego la siguiente información. Después de Andrés Ricaurte, que va a descansar por obligación, el segundo jugador con más cansancio, y lo dicen los techs, lo dicen los techs, lo dice el CPK, es Murillo. Bueno, que descanse entonces hoy. Que descanse hoy, no el sábado. Entonces, no creo que cambien la pareja de centrales. Ojalá que no, porque me parece que Medellín tiene que salir a jugar el partido con seriedad, con responsabilidad y a ganarlo. A mí sí me parece que Medellín tiene que ganar el partido por la reclasificación y por... Es que Medellín saldrá a ganarlo con los titulares o sin los titulares. Sí, pero es más fácil ganarlo con los titulares que sin los titulares. Entonces, haga esa aclaración, que sería más fácil. Pero es que usted está dando a entender que si van los otros muchachos, es que no, se van a entregar, pero si van a los titulares... Tráemele un tintico a Carreño, pues, pero me vas a regañar por todo lo que yo diga. No, es que haga la aclaración, porque es que da a entender eso. Pero ¿cuál aclaración? No, me parece que me estás interrumpiendo por interrumpir. Me voy a seguir leyendo aquí. ¿Qué dice ahí? Omar dice... Poderosísimos... Ah, bueno, no, que se venga el que sea. Es que no he terminado de leer el tuit de Omar. Lo deje a la mitad. Que se venga el que sea. Algunos hablando que es mejor entrar entre... Ah, no, ya, ese ya lo leí, sí. Perdón. Omar. Pues me dice Omar. Es que tenemos como tres oyentes en Twitter. No es del rojo, pero... Y cita el tuit de Gol Caracol que dice... Falleció Javier Giraldo Neira. Omar vuelve y dice... No se preocupen por Marco Pérez, que Cano ya lo dijo. Prefiero ser campeón que ser goleador. Nadie está preocupado por Marco Pérez. Eduardo Franco. Sebas, buenas tardes. Ayer pregunté por Valbuena. ¿En qué puesto juega? ¿Podría ser el reemplazo de Larry? Gran aporte de Eduardo Franco. El cual dejo en consideración de los sabios del fútbol. Johnson y Carreño. Sí, puede cumplir esa función. Que lo metan entonces. Un volante de ida y vuelta. Que lo metan, porque es que ¿quién va a reemplazar a quién ahí? Y sí, hace varios programas les dije... No está Larry. Que yo a Valbuena ya lo conocí desde el año pasado jugando como volante 10 de enganche o como un volante estilo antiguo 8 y de ahí vuelta y que formaba bien la línea. No está Larry, no es tan chico, no está Luna. Y lo trabajaron en esta semana ahí. Sí, que juegue al lado de Parra. Parra va a jugar, estoy seguro. Eduardo Franco. Para el partido del sábado Medellín debería jugar con los juveniles, ya que Envigado es un equipo de juveniles para acotejar quiénes son mejores. Eduardo, no creo. Uno tiene que aprovechar las ventajas que tiene. Si uno tiene a Germán Ezequielcano, juegue con el Germán Ezequielcano. Yo no estoy de acuerdo con que todos sean juveniles. Digo que juveniles, vuelve y dice Eduardo, Eduardo, pero los que están en remojo como Juan Carlos Díaz y Valbuena. Ah, bueno. Hace la salvedad. ¿Qué tal Juan Carlos Díaz, mi compañero sabio del fútbol? Bien, bueno, bueno. ¿De qué juega? Buen jugador, el compañero de este número 10 de Lobo, ahí en la zona medular. Hasta hablaban el día, el día de hoy en la Marte, que era el que se compenetra bien en el fútbol y el funcionamiento con este Brian Castrillón. Omar vuelve y dice, es que realmente los de la radio hoy en día a poco de profesionalismo, cuando estábamos hablando de la sinonimia, de la falta de sinonimia en este programa. Diego Tamayo, buenas tardes señores, me pueden informar qué pasó con la rifa de los niños, ¿quiénes ganaron? Tenemos respuesta de eso, Carreño, ¿qué le iban a hacer en DIM TV? Sí señor, vamos a comunicarnos con Mateo Reslepo. Communication, ok. A ver qué nos dice. Jorge Morales. Jorge Morales, buenas tardes, 14 de noviembre de 1913 nace el Medellín Fútbol Club y el 15 de abril de 1914 se firma el acta de fundación del Poderoso. No hay confusión, simplemente hago la aclaración. Carmonza dice, ¿eso está de acuerdo con lo que dijo aquí mi amigo Enciclopedia? Algunos libros lo mencionan. Enciclopedia Johnson. Ese es el orden de hoy en día, pero hay dudas. Y le digo lo siguiente, que los colores de rojo y azul, Mateo, por ejemplo, nos entregó la otra vez la información en DIM TV y en este programa que fue con referencia al Partido Liberal y Conservador, pero también un oyente y puede tener razón, Jorge Morales, el coleccionista de camisetas, dice que puede ser que por Independiente de Avellaneda. Y no es una burla porque a más de uno le escuche lo mismo, que hasta el Independiente de Santa Fe de Bogotá tomó esos colores del Arsenal y de Independiente de Avellaneda. No, es que yo creo que eso es verdad. Carmonza, nueva sección, los casi de Johnson. Casi juega con el rojo, casi dirige al rojo, casi se llama Real Madrid. Esa sección está buena, sí, sí, sí. Casi que todos son hinchas. Hay otra sección que se llama Todos son hinchas de Medellín. Todos los personajes de la Fándula son hinchas de Medellín. Usted es el que duda. Según usted, dice Carmonza. Que lo hemos dicho. Según Sebastián Mejía, solamente... Claro, Freddy Mercury era hincha del Medellín. El común, no, también. Freddy Mercury era hincha del Medellín. Por ahí hay una foto de Freddy Mercury con la camiseta del Medellín. Es el montaje. Bueno, no es un montaje de verdad, ahorita la muestra. No, pero lo real es que los personajes que hemos mencionado en este programa, que son hinchas del Medellín, son verídicos. Sí. Sí, por ejemplo, cuando mencionamos alguna vez del médico Gabriel Ochoa Uribe, sí, él es declaro hincha del Deportivo Independiente Medellín. Así ha ya quedado campeón como técnico de Santa Fe, de Millonarios y América de Cali. Carmonza dice... Ah, bueno, es que no he terminado de leer el tuit de Carmonza. Los casi de Johnson, no casi llama Real Madrid. No, no investigues más, que a ese paso vamos a perder la decanatura del DIM. Saludes, parceros. Señor, se les quiere. Juan Camilo, para ser campeón, con cualquiera. Totalmente de acuerdo. Sí. Diego Tamayo, vamos sin miedo, papá. Que se venga el que sea, pues. Omar, una aromática mejor para Carreño. Jive Carreño, hermano. Este está muy sentimental hoy. Diego Tamayo, Julian Johnson. Fuerza, papá, que estamos con vos. Y mi Dios le dará mucha salud y vida a tu padre. Y cuente con esta hermosa hinchada, papá. Amén. Muy amable, hombre. Juan Camilo dice, ¿cuál sería el 6 de Aria para el encuentro? Ah, lo que pasa es que escribió Aria, es el 6 de Aria, no de Aria. Supongo que contra Envigado, sí. ¿Cuál sería el 6 de Aria? ¿Quién reemplazaría a William? ¿A William Parra? Sí, porque es el 6 en este momento. ¿Pero William Parra va a jugar o no a jugar? Sí. Puede que juegue. Pues está habilitado, pues. Sí, está habilitado. ¿Va a jugar? Va a jugar. Yo creo que jugaría porque ya descansó. Sí, no, ya descansó, claro. Y no puede perder tanto el ritmo de competencia. Y no podemos desequilibrar. Descansó medio tiempo, descansó medio tiempo en Pasto. Ah, no, sí jugó. Sí jugó en Pasto, claro, lo cambiaron. Lo cambiaron, sí, perdón, perdón. No sé, puede que no sé, no sé, no sé, la verdad no sé. Porque están hablando de otras parejas. Es que hay un juego de ajedrez grandísimo. Esperemos, esperemos a ver. ¡Juego de ajedrez! No he indagado, a ver. No he indagado. Querer verte tanto. Ah, ese es de... ¡Qué difícil es! Tener tu amor. Tener tu amor, por favor, no me lo vuelvas a hacer. Estoy, oígame, estoy yendo a un archivo por allá que tenía guardado. Estoy cantando sin pensar lo que estoy cantando. ¿Es Ricky Martin? Sí, es Ricky Martin. De la época romántica de Ricky. Eso marcó mi infancia. Bueno, ya no tengo más numeral. Pongamos una ganda, Ricky Martin, más bien o menos Jonathan. No, vamos a comercial y ya retornamos. Se ganó el fútbol en Colombia. El equipo del pueblo Medellín. In Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. In Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness. Un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios, en el 448-09-44 y 416-02-80. Lote Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No se des luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO Muy bien, continuamos con DIN RADIO. Y tenemos ya al jefe de prensa del Deportivo Independiente de Medellín, don Mateo Restrepo. Para que hablemos de la actualidad del poderoso, a nombre de Colchones Júbilo, un mundo de emociones, colchones, colchonetas, base camas, almohadas y mucho más. Hay varios puntos de venta. Ingrese usted a la página de internet www.jubilo.com.co y escoja el punto más cercano de venta. Colchones Júbilo, un mundo de emociones. Mateo Restrepo, bienvenido, buenas tardes. Oscar, un saludo para usted, los compañeros y todos los oyentes. Bueno, por aquí tenemos una preguntica. Y la verdad quisiéramos como responderla rápidamente. Están preguntando si se hizo o no se hizo el sorteo de los niños. Hoy, hoy, hoy se hace el sorteo de los niños. Hoy sacamos los ganadores. Si Dios quiere, lo ponemos en las redes para que pasemos ya la hoja de ese tema. Ah, bueno, entonces, 11 niños, ¿cierto, en total? 11 niños para salir con el plantel del día, con el equipo mejor, güey, al partido de Envigado. ¿No se tiene la hora? ¿La hora de qué? ¿Del sorteo? Oh, en horas de la tarde. Ya es que sea pasadas las 3 de la tarde, más o menos. Ok, muy bien, estaremos pendientes, entonces. Ahí queda esa respuesta, ya queda clara. Bueno, ¿qué pasa con el Deportivo Independiente de Medellín? ¿Hoy entrenó en el estadio? ¿Sí lo pudieron hacer? Sí, hoy Medellín estuvo en el máximo escenario de los antioqueños. Hoy una práctica ya enfocada en lo que va a ser el compromiso del día sábado. Se pararon varias alineaciones, se vieron varios movimientos en la nómina titular del Poderoso y empezamos a descifrar, si se puede, obviamente, valer el término ahí, ¿cuál sería el 11 del Poderoso de la Montaña para enfrentar a Envigado? Una práctica que empezó a las 9 de la mañana, terminó ante el sitio de las 11, que contó con la presencia de los niños de la Escuela de Fútbol del Poderoso, que también, obviamente, estuvo todo el plantel bien, en buenas condiciones. La noticia más importante es que Leonardo Castro pudo actuar algunos minutos con el equipo en lo que fue la práctica formal de fútbol, jugó lo que podemos llamar un primer tiempo y estuvo bien y ya patea y ya se siente con mucha confianza. Habrá que ver cómo está para el compromiso del día sábado, pero sin dudas creemos que Leonardo Castro va a estar bien para empezar los cuartos de final. Nos decía el profesor Octavio Zambrano que ya lo que queda por analizar es la parte aeróbica, lo que es la resistencia, la capacidad de aguantar la disputa de un primer tiempo de todo el partido, porque del resto usted cree que está bien y nos dicen que lo ven muy bien. Sí, incluso le consultamos al médico y el médico nos dijo que ya le había dado el alta. Leonardo Castro entrenó a la parte de sus compañeros hoy, pateó, jugó y creo que son buenos síntomas y son buenos indicios para determinar si Leonardo Castro va a estar o no en los próximos partidos y somos optimistas en que Leo pueda volver y sea una de las piezas fundamentales, como lo ha demostrado siempre que tuvo la camiseta del Medellín. Bueno, ¿ya hay más claridad de lo que puede ser la nómina titular? Sí, hoy se separaron varias alineaciones, lo que hablábamos ayer, muy seguramente David González siga siendo el arquero del poderoso, no va a descansar por ese compromiso, si bien pues ahí también está Andrés Mosquera que también es un buen recambio, Elvis Perlaza se mantuvo hoy como lateral derecho, hubo cambios en la pareja de centrales, primero jugaron Hernán Pertuz y Jorge Segura Porto, después ingresó Jesús Murillo por Hernán Pertuz y se mantuvo Jorge Segura, y ya muy al final de la práctica, los últimos minutos lo jugaron nuevamente Hernán Pertuz y Jesús Murillo. Pues según lo que vimos, creemos que Jorge Segura tiene chances importantes de jugar, y si entraría por uno de los dos de la saga del fondo sería por Jesús Murillo. En el sector izquierdo pues está la puja entre Sebastián Macías y Elvis Mosquera, creo que es un partido en el que le van a dar juego a Elvis Mosquera, un hombre que ha jugado bien por el sector izquierdo, en la primera línea de volantes estuvo William Parra, fue acompañado en primera instancia por Alejandro Barbaro, adelantado en segunda línea, después se incluyó a Johan Balbuena, hombre que lo hizo muy bien en la práctica, y que le gustó mucho al entrenador, esas serían como las dos alternativas para jugar en esa línea de volantes. ¿Balbuena sería en la primera línea, segunda línea, no entendí? Sí, William Parra como cabeza de área, y Johan Balbuena un poco más adelantado, como juega Andrés Riccarte. Ah, ya, ok. Y después lo hizo, mejor dicho, primero lo hizo Alejandro Barbaro, y después lo hizo Johan Balbuena. Por el sector derecho, Giancarlo Blanco, que creemos que va a ser titular, que es una de las chances ahí por ese sector, y por el otro también se alternó, estuvo Javier Calle en un principio, después se lo pasó a Alejandro Barbaro, cuando Johan Balbuena ingresó a la mitad de la cancha, pero creo que por el sector izquierdo, el que va ganando esa pulseada es Javier Calle. ¿Y en punta? Pues en la primera parte de la práctica, estuvieron Germán Cano y Juan Fernando Caicedo, y ya después se incluyó a otros hombres, como Jorley Mena, como Ever Valencia, que empezó desde atrás, y se adelantó un poquito más a Giancarlo Blanco, pero en primera instancia estuvieron Juan Fernando Caicedo y Germán Ezequiel Cano. ¿Para usted, juega Caicedo, o viene otro delantero? Yo creo que juega Caicedo, y creo que las chances y las fichas a esta hora son más para Juan Fernando Caicedo, pues hoy se probaron varias alineaciones, pero creo que no cambiaría el módulo del entrenador, Juan Fernando Caicedo se siente bien, ya dejaba atrás esas molestias que han sacado los partidos anteriores, y como Germán Cano, y como David González, y como los referentes del plantel, siempre quieren jugar y siempre quieren aportar, y Juan Fernando Caicedo es un hombre que siempre está presto para jugar. ¿Qué se nos queda por ahí para comentar? La buena noticia es que Leonardo Castro está en óptimas condiciones, Rodin Quiñones que ya hace trabajos con pelota, si bien no está inscrito, pues es una buena noticia para el jugador, que ya dejó atrás el yeso, que ya dejó atrás mucho tema de recuperación, y que ahora digamos que está fortaleciendo esa zona, en la que estuvo obviamente parado mucho tiempo. El resto de profesionales están en óptimas condiciones, hoy estuvo también Juan Carlos Díaz, hombre del sub-17, que puede tener alguna chance de integrar los 18 concentrados para el día sábado, y habrá que ver que otros juveniles, teniendo en cuenta también que Medellín tiene un partido muy importante el día sábado en Cali, por el sub-20, entonces creemos que el profesor David Montoya le pidió al profesor Octavio Zambrano, que obviamente tenga en cuenta que Medellín tiene un partido importante el día sábado, y que muchos jugadores del sub-20 van a estar abocados en lo que va a ser Dios quiera la clasificación. Mateo, a propósito, con las buenas tardes, este servidor estuvo presente en el compromiso del uno por uno en la marta del día sábado pasado, y le cuento estos nombres, Jimmy Gómez, Jaime Giraldo, Brian Carabalí, qué buenos jugadores tiene ahí Medellín, dos centrales de categoría, y un arquero que Mateo, sinceramente, esos tres manos a mano que tuvo el Deportivo Cali, que todo el mundo pensaba que era gol, hermano, ese arquero cómo saca, y cómo se extiende de bien, y cómo achica de bien, y ese buen saque que tiene, y me gustaría preguntar que se me escapa el nombre, de un muchacho que es un poquito delgado, un volante, creo que es Martínez, el número 14, chiquitico, pero muy buen jugador de fútbol. Hola Martínez, hombre que... Sí, ese mismo. ...equipo de la primera B, y por sus buenas actuaciones, lo ascendieron al sub-20, hizo uno de los goles clave, en el partido de vuelta, contra el Once Caldas, y es un jugador que en el frente de ataque, junto a Titi Rodríguez, hace una muy buena pareja. Muy bien, don Mateo Restrepo, creo que... Ah, venga, recordemos la promoción de los niños, porque el Medellín está volviendo a invitar a los niños al estadio, recordemos las condiciones, porque queremos ver ese estadio otra vez, lleno de alegría, lleno de felicidad, como lo vimos, en ese partido donde celebramos el Día de los Niños con los hinchas poderosos chiquiticos. Recordemos esta promoción, Mateo, por favor, el recorderis. Sí, se mantiene la promoción, la que había estado en el partido contra Bucaramanga, y es que los niños menores de 12 años, pueden entrar gratis a las tribunas de Oriental, Occidental y Sur, obviamente pueden entrar con un adulto que tenga boleta o abono, es decir, que ingresa un adulto con la boleta, y además ingresa un niño gratis. Hay que aclarar ahí que no es válido para cortesías, es para la gente que adquiera su boleta, y es para la gente que ya está abonada y que tenga su carné. En Oriental y Occidental, las edades son niños caminantes hasta los 12 años, o sea, niños que caminen por sí solos, y en Sur son mayores de 5 años hasta los 12 años. Un adulto con boleta o abono puede ingresar un niño gratis a estas tres tribunas, no aplica para la tribuna de Norte. Y hay un plus más, y es que quienes compren la boleta, quienes compren la boleta de este partido del día sábado, tendrán un 10% de descuento, en la boletería de cuartos de final. Boletería de cuartos de final, que si Dios quiere, saldrá una vez concluya el partido contra Envigado. Veíamos ayer unos comentarios que decían que entonces los abonados no tienen descuento, y que no sé qué. Los abonados sí tienen descuento, y tienen descuento mucho mayor que el 10%, probablemente creer en el poderoso, pero eso ya lo explicaremos una vez concluya el partido contra Envigado. Venga, una aclaración, porque escuché por ahí que hablaban, y decían que habría prioridad, que los que compraran la boleta contra Envigado iban a tener prioridad. No van a tener prioridad, van a tener ese 10% de descuento, el que presente la compra de la boleta de este partido con Envigado. Yo pregunto. Porque quiero que quede esa aclaración, porque alguien por ahí dice... Ya, tengo un radio aquí. También tienen prioridad. ¿Tienen prioridad? Bueno, entonces queda claro eso, que tienen prioridad para la compra de la boleta contra Envigado. Mateo, feliz almuerzo, muchas gracias. Hay que tener claro que los abonados también tienen prioridad, y van a tener un descuento mucho mayor. Bueno, ¿hay pregunta para Mateo? No, no, no. Ah, bueno, Mateo, feliz tarde, muchas gracias. Muy amable, que esté muy bien, chao. Mateo Restrepo, el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín. Ya nos vamos rápidamente. Estos tres trinos y nos vamos. Paula R.N., jajajaja, me he reído mucho con el programa de hoy. Me encantan las anécdotas de Johnson y hasta los regaños de Carreño. Son buenos, pero definitivamente el alma del programa es Seba. Los mejores muchachos, larga vida de Jim Radio. Eduardo Franco, para mi opinión sobre los juveniles, me apoyo en lo que pasó con Castrillón. Le dieron la oportunidad y se quedó con el puesto. Carmonza, uno casi nunca queda totalmente satisfecho con el fixture. Fixture, igual hay que ganarle a los que toque para ser campeones. No obstante, tener la oportunidad de terminar de local es muy bueno. ¿Se imaginan ser campeones en el Atanasio? ¡Qué maravilla! Y Omar pasa a su formación, que es González, Perlada, Pertú, Segura, Macías, Parraba, Paro, Valdeña, Castillo, Caicedo, Blanco. O Martínez, así se ve cautivado la hechada. Buena campaña, ojalá sigan haciendo. Cierrame el micrófono. Si a ustedes les gusta tanto Sebastián Mejía, exíjanle, exíjanle que haga presencia aquí todos los días, que le haya más importancia a Jim Radio que a otras cosas. ¡Chao, hasta luego! Escucha Jim Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la una de la tarde. ¡El rojo es el color de mi alegría!